Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal y arrancó San Luis contra Pumas partidazo de vamos a ver a Funes Mori Bueno, como le digo siempre, jornada número 2, Liga México, tenemos partidazos a Luis Pumas Y acuérdense amigos que suscríbete ¡Buenas para Funes Mori! Está offside, joya, ¿por qué tarda tanto amigo? ¿Por qué tarda tanto Funes Dios? Bueno nada, dejen su like, suscríbanse si les gusta y seguimos con esto amigos Quiero bajarlo ahí, porque si no se me escucha más bajo a mí que a la tele, al video ¡Uy que buena! Acordémonos que San Luis tuvo un gran comienzo del clausura 2023 ¡Qué bien boludo! Pero después se cayó y bueno, primera fecha arrancó ganando y ahora 1-0 vs Pumas Minuto 8 Juega muy bien San Luis Claro amigo, básicamente el centro es tipo... Hacelo, imposible no hacerlo Gol de San Luis Qué lindo a mí ahí Aparte te rompe el pecho boludo Tiki-taka, no, empezó a tiki-taquear Hashtag tiki-taquear Buenísima boludo Muy buena A ver, cómo responde Pumas Cómo responde Rogelio Funes Mori No, amigo, muy regalado Pumas Pumas terminó el campeonato pasado jugando muy bien Uy, Bonatini está encendido, amigo San Luis tiene un equipazo, yo lo dije Uy, la regalaron A ver Fuerta Uy, boludo Ay, el tobillo El tobillo Sí, juega muy bien Mira Puede ser que San Luis sea el tiki-taquero número one De este año No lo vi a la América jugar así todavía Vamos a ver hoy, en el partido de hoy Que todavía no lo vimos Buena Centro Uy Fuerta Chinito, chinito, chinito Mal Chinito Mal Mal, 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 chinito No le pudo pegar No encontró hueco A ver Funes Mori ¿Qué hace ahí Funes Mori? A ver Huerta Ahí Silbidos Centro Huerta, buenísima Al palo, amigo Qué mala suerte Qué mala suerte Hermano Qué bien lo que hizo Huerta Destacable lo de Huerta Hermano Bien, bien, bien San Luis Qué buen juego que tiene Boludo Colectivo A ver Bochazo A Roger Rogelio Bueno, Rogelio No Opsay, amigo Ah, no Este no Che, bien Rogelio Opsay Este es el de antes Ah, no Este es otro Está siempre Opsay, amigo Bueno Se hacía de la pelota Puma Muy tirado Tras San Luis, amigo Para que vayan 34 minutos, ¿no? Sacalo un poquito Mi amor Huerta La verdad que Puma Cerró 40 goles Amigo, ya Qué querés que te diga O sea San Luis tiene mucho mejor juego Pero Puma Dejá de errar goles, boludo Go, traes Sopsay Sopsay Basta Uy, se Se lesionó No, amigo La jugada preparada Más nefasta Del mundo Miren, miren Miren, miren Oh Decisó Uy, qué bueno La perdió Chau Chau 2-0 2-0 Segundo palo Gol No Clara, ¿eh? Se la ro Tendría que haberse ido corriendo Quizá Y pegarle Muy malo el pase, amigo Vamos a segundo tiempo, ¿no? Segundo tiempo Qué buena Ves Tiquitaquea Vitinho No Enamora El equipo Atlético De San Luis Enamora Futbolísticamente Pumas Muy rústico Muy feo El juego Pumas Hoy O sea Intenta Uy Nada Le faltó Definición A Pumas Si la toca La toca A ver Centro Un cabezazo en el área Ya estás Ahí Te quedo en el pie El Toto No estaba Offside, ¿no? ¿Qué le pasó A Sánchez? Topside No vale ¿Pero qué le pasa Al arquero? Ay, el arquero Se rompió la tibia Se rompió, hijo mío Se rompió todo El arquero Ay, la rodilla Uh, boludo Bueno, a ver Otra vez Pumas Con sus offside Offside No, Pumas, boludo No sé Centro Huerta Fau No podía No podía No podía Al Pumas Intentaba Llegaba San Luis Muy tirado atrás Uy Qué buena La del Toto Uy Qué bien Eso es Alvio El único Empezó a jugar El único Uy, boludo Minuto 60 Qué buena Por favor Llegá Y llegó Para Bonatini Era, eh Era buena Era buena Dudo A ver Uh Vitinho Vitinho Hacelo No, no tardes Tanto Qué bien Qué golazo Amigo Qué bien Qué lindo Que juega El fútbol Uh Uh Qué pasó Acá El de San Luis Para mí No jode ahí O sea Estaba pasando Por ahí Nada más Pero el arquero Qué hizo Plum Se enojan Se enojan Boludo Qué golazo Mirá, mirá, mirá Qué Qué puto golazo No tengo más para decir que eso El pase Aparte El tiempo de Vitinho Mirá como lo espera Hace pausa Y ahí está Es un golazo Amigo esto Amarilla Sí Sí, sí Impecable lo de Vitinho Impecable La definición es hermosa también Pero bueno Huerta A ver Uy, qué buena pelota Mano Se me definió como el culo, boludo Definió muy mal Salvio No estaba lúcido hoy Pumas Eh, Huerta Centro Qué bien, boludo Toda, eh Toda es del lateral Amigo Esta jugada es toda del lateral Del zurdo Pura actitud del boludo Gol de Pumas San Luis 2 Pumas 1 Y se ponían partidos, amigo Vos fijate que se ponían partidos Claro El carrilero ese Fue una bestia, boludo Porque este la empujó nomás Pero mirá Pelea, pelea, pelea Y mete un centro impecable, amigo Mete un centro de esos que son Los justos Huerta Caicedo Huerta Intentando por la derecha Sacó un centro de la galera Uff A ver Reacción a San Luis Cabezazo Vale Bien Caicedo Huerta A ver, Chinito Otra vez Dudó el arquero Amigo Ojo En dudar así Arquero Hermano Minuto 80 Casi Nada 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 Uy Pasó Toto Le quedó Vámonos con Ergas Salvio Va cerrando Memo también Salvio No amigo Tardaste un año Toto Tardaste un año A ver Sigue, 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 sigue Centro Del carrilero Bueno, a ver El carrilero eso es buenísimo Lo quiero ya No lo permite Sanabria Muy bien A ver Reacción a San Luis Bueno, boludo ¿Qué tal? Nada, nada, nada Nada, nada Toto Cuando la agarra Salvio A mí Se le pone muy encima Entonces no puede hacer nada Salvio Qué buena Pero ha vuelto La ha metido No No, no la pudo empujar nadie Ay, ay, ay Huerta, de nuevo No, Martínez No No, amigo Toda de Huerta, eh El segundo tiempo Figura Huerta Solo, boludo Mirá lo que se rote tipo Uy, contra de San Luis Chao ¿Y va el tercero? Sí Ah, bueno Qué golazo, amigo Galdames Gol de San Luis Galdames Galdames Qué golazo Porque no se apuran, amigo Definen Mucha gente En la cancha de San Luis Galdames 3 para San Luis 1 para Pumas Golazo, boludo Qué bien Cómo engancha Aparte Huerta Huerta A Huerta le gusta tirar centro Con la zurra, ¿no? Lo vimos en este partido Eso Nada, amigo ¿Por qué te arrastran Tanto el carrilero? Uy, el carrilero Me encanta Buenísimo La sacan Uy, llega, ¿eh? Ay, no me digas ¿Qué el cuarto? Uy, de caño El arquero Ya llegó fundido, boludo Se corrió toda la cancha Minuto 3 de 6 Adicionados Sin complicaciones La saca al córner El arquero Córner ¡Uh! No, amigo No podés estar allá Al medio Apuntar un palo Al medio A la mano A la mano, boludo Nada Otro más Ah, bueno, boludo Pero practica el cabezazo Lo de Pumas, boludo Cabezan al medio, casi Y no hay más tiempo Para más San Luis 3 Pumas de la UNAM 1 Merecida victoria Para San Luis Pumas mereció más Pero no pudo definir Así que, nada Ganó San Luis 3 por 1 Bueno Vamos a ver Qué pasó con el campeón Con el último campeón Con el América No entiendo por qué En el Azteca hay Poca gente ¿Alguien me lo puede explicar? Por favor Porque me estoy asustando Patrocinado por el señor Hyundai Y tenemos América contra Querétaro Vamos a ver qué pasó En un América Que ganó la primera fecha Con su plantilla C Dicen algunos en los comentarios Y vamos a ver hoy Qué es lo que hizo Vamos a ver ¿Quiñones? Bueno Ya empezamos con Quiñones encendido Mirá Uy Con titulares ya Estamos en el Azteca Y con titulares ¿Por qué tan poca gente? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Qué bien Así tiene que salir Un volante central Tiquitaqueamos? Ya empezamos tiquitaqueando No, amigo Ya empezamos Titicateando Uy Casi que le queda a Valdés Para la golea, eh Mirá A ver Minuto 12 ¿Qué pasó? Ay, se puso a hablar, amigo El técnico Y no vio la pelota Quiñones ¿Valdés? No le pegan al arco, amigo América quiere jugar al tiquitaca Eso es lo que no entendemos Me parece todavía No le pegan, boludo A ver Buena ¿Valdés? No, enganchado Ay, si Valdés se engancha El defensor queda en tapón Qué bueno Qué bueno que es Vidalgo, eh Tiquitaca 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 ¡Quiñones! Uf Qué bombazo, amigo Qué bombazo Minuto 30 Minuto 30 Querétaro nada Absoluto Ah, bueno Las jugadas preparadas En esta fecha Son un desastre, eh Se putean Se putean Se deshablan Uy, boludo Qué bueno Arquero Figura Arquero de Querétaro Figura Arquero de Querétaro Figura Por ahora Quiñones Quiñones Bueno, Quiñones tendría que probar Empezar a pegarle así a esa altura Porque hasta ahí llega perfecto Pero el tiro es medio choto siempre Aunque es muy lejos Uy, se viene Querétaro Se viene Querétaro Se viene Querétaro Nada Qué lindo Cuando empieza a tocar la pelota en América Es lindo Es lindo Uf Bien Fidalgo, eh Muy encendido en este primer tiempo Fidalgo Una pieza clave para mí en América Que se atreva un poco más A pegarle de veda a distancia Ahora lo hizo, Tito Sería suficiente para llevarse al español Yo creo que pocos jugadores en América Han entendido lo que es el americanismo Como Álvaro Fidalgo Aquí está manejando la pelota Fidalgo Quiñones Quiñones regresa para Fidalgo No decide Buena, Quiñones Solzay, ¿no? Bueno, Henry, amigo No, estaba habilitado Mirá vos Ay, Martín Martín Martín, Henry Henry, Martín Se cayó Acá No ¿Con qué fue con el pecho? Creo que sí, eh Creo que fue con el pecho No lo sé Quiñones Siempre para adentro, amigo Por favor, el que marque a Quiñones La próxima fecha marque Que va a salir para adentro Ya está Ah, bueno Ah, bueno Ay, por Dios, amigo El Barcelona de 2009 Que no le pegan al arco Y quieren meterse adentro del arco Qué bien Qué bien Igual que tocan, amigo ¿Cómo se entienden? Es terrible eso A ver Complemento, eh Segundo tiempo Dale Ahí está Nada Querétaro Querétaro O sea, está bien Está bien Está bien Está bien Azteca Pero amigo No tú Ah, no Qué pelota, amigo Tardó mucho este Yo creo que tarda mucho Tiene que definir rápido Pensar rápido A ver Centro De Valdés Cabezazo Ay, amigo Bueno, no lo podía ganar, eh Todavía Quiñones Valdés Hidalgo Buena Sendejas Toca muy bien, amigo Pero no definen un puto partido Ahora Así le pasó a Río Jugaba muy bien Y ganaba Hasta que un día Empezó a hacer lo mismo A tocar, así Pero no hacía los goles, amigo Ah, bueno, amigo El gol que acaba de hacer este tipo Por Dios Ah, el gol que acaba de hacer este muchacho El gol que acaba de hacer Sánchez Le pegó de su casa Travesaño y adentro ¿Existe gol más lindo que algo así? Qué golazo Minuto 60 Falta de media hora Y rompió El marcador Qué golazo Boludo Plumba No la podía ni llegar A tocar el arquero ahí Quizá rozar, eh A ver ¿Quería más? Quería más Sí, 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 sí Quiñones No está upside No Está upside, amigo Sí, cómo veo el upside Lo estoy viendo mucho últimamente Así, a lo lejos Corne para Querétaro Cabezazo Ay, con la chilena No saben con qué sacarla Bueno, ahí tira América dormía el partido, eh Tiene con qué No 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 llevó a nadie O fue muy corta O fue muy larga Pero nunca fue normal ¿Ata acá querétaro? No, a mí me da el pase de Dios ese tipo O sea, este tipo Este tipo Que vamos a ver ahora Este, este ¿A quién mierda se la quiso dar al árbitro? Sí, sí, al árbitro Al árbitro, ok Salud a mí Se le confundió Vos no podés ser tan burro, amigo Buena pelota Qué golazo Qué golazo Esto de América, boludo La puta madre Mirá Qué bien, boludo Y ya estamos, es la última Tiki-taca, tiki-taca Tingui-tingui-tingui-taca Tingui-tingui-tingui-taca Uy, sí Ay, la sacaron en la línea Uy, uy, uy Y terminó el partido América 2 Querétaro 0 Mereció mucho más para mi América Pero bueno, amigo Esto es así Y terminó 2-0 Así que si les gustó el video Dejen su like Suscríbanse, comenten Y nos vemos en la próxima Chau, chau